Buenas tardes a todos, todas, todas. Mi nombre es Flavia Piovesan, tengo el honor de servir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la calidad de segunda vicepresidenta y ahora declarar abierta la audiencia número 3 del 182 periodo de ordenar las sesiones sobre el tema de la situación del derecho a la alimentación de niños, niñas y adolescentes en la región, desde la sociedad civil, ¿no? Tenemos esta audiencia que tiene por objetivo mayor visibilizar la situación de sistemática vulneración de los derechos a la alimentación y a la salud en la región, especialmente de niñas, niños y adolescentes, como efecto de falta de acceso constante a alimentos nutritivos y la ausencia de más de regulações tendientes a controlar los enormes de obesidad y sobrepeso. Igualmente, se buscará evaluar las circunstancias sociales y económicas que afectan el derecho a la alimentación adecuada, así como el análisis de las obligaciones estatales involucradas y la responsabilidad internacional en materia de protección de derechos humanos. Tengo el honor de también expresar mis afectuosos saludos a mis colegas, la comisionada Esmeralda, que es relatora para niñez, la comisionada Margaret, relatora para los derechos de las mujeres y de los pueblos afrodescendentes. También tenemos aquí la representación de la redesca, Daniel, y también mi querida Soledad García Muñoz. Y veo también nuestra secretaria ejecutiva de Junta para monitoreo, querida María Claudia. Y estando la bienvenida a todas las organizaciones, son decenas de organizaciones que hicieron la solicitud para esta audiencia, para la comisión es un momento muy valioso para justamente obtener informaciones precisas para fomentar y activar el mandato transformador de la comisión en la protección del derecho a la alimentación con este enfoque diferencial de la niñez en la región. La metodología será, la sociedad civil tendrá inicialmente 30 minutos, después la comisión seguirá con 30 minutos para observaciones, preguntas, comentarios, y el cierre 30 minutos con la sociedad civil. Y después el cierre oficial. Entonces, tengo el honor de dar la palabra a la sociedad civil por 30 minutos. Muchas gracias por la iniciativa tan relevante. Muchas gracias. Bueno, buenas, muy buenas tardes. Iniciamos así, cualquiera de nosotros, ¿verdad? Sí, ustedes se distribuyen el tiempo. Sí, estamos organizados. Bien, vale. Muy buenas tardes. Un saludo a los comisionados y comisionadas y un agradecimiento por este espacio. Voy a iniciar. Soy Adriana Fuentes de Pian Colombia y voy a iniciar con unas consideraciones generales. El derecho humano a la alimentación y nutrición adecuadas es uno de los derechos humanos más importantes, pues de la alimentación depende de la vida misma. Este derecho ha tratado de ser suplantado o reducido por conceptos como la seguridad alimentaria, cuyo bien paso se está en el acceso de alimentos, sin hacer mayores consideraciones respecto de la calidad, suficiencia y disponibilidad de los mismos, ni de cómo se protegen los diferentes eslabones del proceso alimentario y en particular uno de sus protagonistas, el campesinado. En ese sentido, el derecho a la alimentación por sus diversos componentes tiene un carácter holístico que exige de los Estados una serie de medidas integrales de amplio espectro y complementarias que garanticen la alimentación en todas sus dimensiones y en todo su proceso, es decir, desde la producción hasta el consumo. La soberanía alimentaria es otro concepto relevante y ya fue reconocida como derecho en el artículo 15 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales. Este concepto hace referencia al derecho de las personas, comunidades, pueblos y países a decidir sobre su propio proceso alimentario, lo cual engloba el derecho a elegir los sistemas productivos en armonía con el planeta y las generaciones futuras, la participación de los y las titulares de los derechos en los procesos de toma de decisiones en materia alimentaria, el derecho a una alimentación sana y suficiente que respete la cultura, la protección de los derechos de las mujeres y la protección de la alimentación frente a actores que puedan amenazar. En los estados de la región ha existido una histórica y sistemática violación de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, y entre ellos el derecho a la alimentación, que implica un desconocimiento de las obligaciones derivadas del artículo 26 de la Convención Americana, el Protocolo de San Salvador y la jurisprudencia de la Corte. Pese a la existencia de este marco jurídico interamericano en la materia, toda la evidencia señala que la ausencia de garantías de este derecho es dramática. En relación al acceso al agua potable como derecho autónomo, pero también como parte de la alimentación, para 2020 solamente el 65% de la población de América Latina y el Caribe gozaban de acceso a esta. Respecto a la subalimentación, esto es, personas que carecen de alimentos suficientes para satisfacer las necesidades energéticas para llevar una vida sana y activa, está habido un aumento en el hemisferio y su prevalencia ya supera la registrada en 2010, acercándose a la cifra de hace dos décadas. De acuerdo con datos de la FAO, la prevalencia de personas subalimentadas en el continente en 2020 era de 9,1%, siendo que en 2010 fue de 6,9%. Para los casos subregionales de Sudamérica, Mesoamérica y el Caribe, las cifras registradas para 2020 en comparación con 2010 crecieron en las tres subregiones y el hambre va en aumento, con la carga de inmenso sufrimiento que esto significa. Aunque en la región ha habido algunos avances en la disminución del retraso en el crecimiento o desnutrición crónica de niñas y niños menores de 5 años, la prevalencia registrada en 2020, que es 11,3%, sigue siendo intolerablemente alta. En lo atinente a la malnutrición, que es otra forma en que se expresan las relaciones de este derecho a la alimentación, la prevalencia de sobrepeso en menores de 5 años en el continente fue de 7,5% en 2020, casi dos puntos porcentuales más que la cifra mundial, que fue de 5,7%. En todos los países de la región el sobrepeso de las mujeres es mayor que en los hombres y en 19 países la diferencia es al menos de 10 puntos porcentuales. En cuanto a las niñas y niños en edad escolar y los adolescentes, el sobrepeso y la obesidad también han aumentado con rapidez. Entre 2000 y 2016 la obesidad prácticamente se duplicó en la franja etaria de 5 a 9 años, pasando de 6,9 millones a 12,2 millones de niños y niñas afectados. Un comportamiento similar se dio en niñas, niños y adolescentes entre los 19 años, que pasaron de 5,8 a 11,3 millones entre 2000 y 2016. Estas últimas condiciones de sobrepeso y obesidad se relacionan con el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles asociadas con el 75% de las muertes en el mundo, además de ser las comorbilidades más asociadas al COVID-19. Otros elementos que amenazan de manera muy grave la alimentación adecuada de niños, niñas y adolescentes en la región son el uso de agrotóxicos en la producción de alimentos, la contaminación de agua, la proliferación de semillas transgénicas, la pérdida de suelos y la pobreza rural, que afecta especialmente a niños y niñas campesinos, indígenas y a prodescendientes. Para superar este panorama de violaciones sistemáticas del derecho humano a la alimentación de niños, niñas y adolescentes, los estados deben adoptar medidas adecuadas en diversos ámbitos, algunas de las cuales organismos especializados han sugerido y señalado como efectivas. Así, las organizaciones mundiales y Panamericana de la Salud han recomendado medidas como el etiquetado frontal de advertencia, los impuestos a las bebidas endulzadas, la regulación de la publicidad de comestibles ultraprocesados dirigida a niños, niñas y adolescentes y la consolidación de entornos escolares saludables. Algunas de estas medidas tienen avance en la región, pues ya han sido incorporadas en legislaciones internas, sin embargo, en el proceso de reglamentación o de implementación se han evidenciado grandes dificultades. Otros países aún carecen de esos marcos regulatorios, pese a reiterados intentos de la sociedad civil por llevarlos ante los parlamentos para convertirlos en normas. Nos referiremos a continuación a estas medidas y su importancia, y para continuar le doy la palabra a Shannick Bowden del Jamaica Youth Advocacy Network, quien nos hablará sobre la política de entornos escolares saludables. Shannick Bowden del Jamaica Youth Advocacy Network, y yo represento los caribbean países involucrados en esta subvención. So, given the plethora of issues surrounding health and nutrition in the Caribbean and Latin America, it would basically be amiss to not appropriately and specifically highlight the emerging crisis within the region as it pertains to the health of children, adolescents, and young people. This is basically why we're here today. The alarming rates of non-communicable diseases within the region, contributed to largely by unhealthy eating diets and poor eating habits, threaten to undermine the health of present and future generations if decisive actions are not taken to create environments which are supportive of healthier and happier children. One such environment which we need to consider is the school environment. In Jamaica, for example, we have a significant number of students where the school is where they have most of their meals or for many of them even their only meals for the day which are usually provided through government lunch programs or subsidies. The same can also be said for the wider region where we also know that many school environments are largely unregulated and school administrations basically have defective power to determine the kind of foods which are provided at school. Given the time it is spent at school, it is arguably one of the best places to provide the best possible food to contribute in the best possible way to proper nutrition for our children. To achieve this, we must recognize that states must adapt and implement a series of measures aimed at restricting the supply of ultra-processed foods and other unhealthy products with strong correlations to the development of NCDs. And in the alternative, we must make way for the supply of healthier and nutritious foods. This also requires an emphasis on ensuring that school administrators and parents of school-aged children are informed and supported in the use of basic knowledge about child health and nutrition. As the World Organization has pointed out, the school environment is the ideal place to intervene and also the ideal place to establish eating habits, whether positive or negative. It is precisely for this reason that ultra-processed products industries take the opportunity to create habits in childhood through focusing their greatest corporate advertising and marketing efforts through targeting children and directing their campaigns that attract this potential customer, thus generating consumption, habits we call, and brand loyalty. These strategies extend to educational environments where they are met with little or no resistance from school authorities and parents. And unfortunately, in some instances, they are even encouraged. This is why we need school nutrition policies. We have seen a significant push within the region for the promotion of healthier food environments through implementing bans on restrictions on the sale of service to eating beverages. This is the case in several schools in Trinidad and Jamaica, for example. However, the absence of any real policy or legislative framework that restricts the provision of ultra-processed foods and the marketing of unhealthy foods and beverages to children must be highlighted and must be addressed. Barbados, for example, has a draft policy before its cabinet which needs to be pushed forward towards implementation. Jamaica, since 2019, has had a draft school nutrition policy that has not been put before its cabinet for review. Given what we have seen of the impact of the COVID-19 pandemic, especially on those living with NCDs, action needs to be taken to address the very real issues affecting our children, which can have detrimental consequences in the long term if they continue without intervention. In short, we need decisive intervention and action from state actors now to address the very live issues caused by poor and unregulated nutrition habits within our school environments. I now end over to Avia Zuninba from El Cador to continue. Buenas tardes a todas, a todos, a todos. Muchas gracias por el espacio. El establecimiento de un impuesto a las bebidas azucaradas es una de las medidas de salud pública con más potencialidad de proteger el derecho a la alimentación y de beneficiar a los niños, niñas y adolescentes, ya que por un lado desincentiva el consumo de estas bebidas dañinas para la salud y por el otro se constituye como una fuente de recursos que pueden ser utilizados, por ejemplo, para el fortalecimiento del sistema de salud, la implementación de programas de producción alimentaria sostenible o la garantía de acceso a agua potable, dependiendo de la destinación que se dé en cada regulación. Uno de los estados de la región que ha implementado esta medida ha sido México. La imposición de un gravamen a las bebidas endulzadas fue establecida en la Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios en octubre del 2013 e implementada en 2014. La tasa para este impuesto era de un peso por litro de bebida. Este impuesto fue impulsado desde la sociedad civil ante la alta prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y padecimientos cardiovasculares. Todas estas enfermedades están asociadas, según la evidencia libre de conflicto de interés, al consumo de bebidas endulzadas. Es de resaltar que en 2011, unos años antes del impuesto, México era el principal consumidor de este tipo de productos en el mundo, con una ingesta de 163 litros por persona al año. Asimismo, para esta fecha ya había suficiente evidencia para ligar el consumo de estas bebidas con el padecimiento de dichas enfermedades. Por ejemplo, las bebidas que contienen azúcares añadidos, como sacarosa o jarabe de maíz rico en fructosa, se asocian con un mayor riesgo de aumentar de peso y, por lo tanto, de desarrollar sobrepeso, obesidad y diabetes. En el mismo sentido, la evidencia menciona que la ingesta de uno a dos refrescos al día aumenta el riesgo de diabetes en un más del 26%. Este impuesto ha enfrentado una fuerte oposición de la industria de bebidas endulzadas, misma que presentó argumentos como que el impuesto representa una supuesta afectación a las personas de escasos recursos, así como a pequeños comerciantes. De igual manera, recurrió a diversas estrategias para tratar de evitar su adopción, tales como la incidencia en medios de comunicación, conferencias de prensas, emisión de artículos de opinión y científicos, ambos pagados por la industria y el cabildeo en los órganos legislativos, entre otros. A pesar de estos intentos de la industria por evitar que se impusiera dicho impuesto, este fue aprobado por el Poder Legislativo Federal y sigue vigente hasta la fecha. El impuesto a las bebidas endulzadas en México ha demostrado ser efectivo para desincentivar su consumo. De acuerdo con un estudio publicado en 2014, en el primer año de su implementación, la población general redujo en 6% la compra de bebidas endulzadas. Asimismo, en ese año, los hogares más pobres tuvieron una reducción de su consumo entre el 9 y el 17% y se incrementó la compra de agua embotellada en 4%. En otro estudio, se reportó que del 2014 a 2015, las ventas de bebidas endulzadas decrecieron per cápita en un 7.3% y se informó de un incremento de 5.2% de las ventas de agua per cápita en comparación con el periodo previo al impuesto del 2007 a 2013. De igual manera, se resalta que durante los dos primeros años de aplicación del impuesto se recaudaron más de 39 millones de pesos mexicanos. A partir de la implementación del impuesto en México, muchos otros países siguieron su ejemplo, entre ellos Noruega, Reino Unido, Francia, Portugal, Hungría, India, España y Sudáfrica. Particularmente en el continente americano, Chile, Perú y algunas ciudades de los Estados Unidos de América, como Albany, Berkeley, Boulder, Chicago, Filadelfia, Oakland, Pensilvania y San Francisco. Todas estas han establecido el citado gravamen. Un estudio sobre el impuesto en Berkeley, primera ciudad de los Estados Unidos de América que implementó el impuesto, encontró que el volumen de bebidas endulzadas vendidas en dicha ciudad disminuyó significativamente y las ventas de agua aumentaron en 15.6%. Se destaca que, en caso de esta ciudad, los fondos recaudados fueron destinados a actividades nutricionales y de prevención de la obesidad y diabetes en escuelas, guarderías y otros entornos comunitarios. Otros países de la región, como Colombia y Brasil, han buscado tener este impuesto sin que hayan tenido el respaldo de sus gobiernos. Finalmente, es importante resaltar que el impuesto a las bebidas endulzadas persigue un fin extrafiscal para alcanzar un beneficio para la salud pública y la garantía de los derechos de la alimentación adecuada y al más alto nivel de la salud de la población. Ahora paso la palabra a Maga Merlovijar, de Fundeps Argentina, quien nos hablará sobre el etiquetado frontal de adentro. Gracias, Javier. Buenas tardes, señoras y señores comisionados. Los consumidores tardan alrededor de 10 segundos en tomar una decisión de compra y hay un profundo desequilibrio de información entre consumidores y productores. Es por ello que se necesita dar el salto hacia un mejor etiquetado de productos comestibles usando la mejor evidencia científica disponible sin conflictos de interés. Se requiere de un etiquetado que responda a las necesidades de los consumidores frente al tiempo que disponen y a la facilidad de identificación y comprensión del mensaje. Asimismo, para proteger la alimentación adecuada de niños, niñas y adolescentes, se requiere que los mensajes y la información que contienen los productos comestibles sea de muy fácil comprensión que no permita esconder, manipular ni disfrazar la información. Estudios independientes han demostrado que el etiquetado frontal interpretativo aumenta la comprensión y compra informada por parte de los consumidores y es una de las medidas recomendadas por la OMS para combatir la obesidad. Pero no todos los sistemas de etiquetado frontal tienen los mismos efectos sobre los consumidores y sus decisiones de compra. Algunos sistemas han demostrado de forma unánime su ineficiencia. Tal es el caso del sistema GDA por sus iniciales en inglés, el cual es de difícil comprensión y requiere de conocimientos avanzados en nutrición para poder ser interpretado correctamente, lo cual lo hace hasta incluso engañoso para los consumidores. Otros sistemas de etiquetado han dado resultados parcialmente positivos debido a la imposibilidad de clasificar adecuadamente toda clase de productos. Este es el caso del etiquetado tipo semáforo que utilizan los ecuatorianos con buena acogida por la población pero con defectos. Como que con ciertas reformulaciones industriales termina mostrando como saludables productos que en realidad no lo son. Por su parte, el sistema Nutri-Score que mezcla colores y letras ofrece una amplia gama de combinaciones que pueden terminar siendo confusas para los consumidores. En lo que respecta al etiquetado frontal de sello octogonal con advertencia sanitaria alto en ha dado buenos resultados en Chile, país pionero en su implementación, donde tiene una aceptación por parte de la población superior al 90%. Cambios en los patrones de consumo de más del 40% de la población y la presencia de la advertencia sanitaria influyen las decisiones de compra de más del 90% de las personas. Esta medida propende por la adecuada protección de los derechos a la alimentación equilibrada, a la salud y a la vida de las niñas, niños y adolescentes. En este sentido, cobra absoluta relevancia el pedido del ex relator especial de la ONU sobre el derecho a la salud, doctor Dainus Piuras, quien instó a los estados a no permanecer pasivos frente a las enfermedades crónicas no transmisibles y abordar de manera proactiva e integral los factores de riesgo prevenibles relacionados con esas enfermedades. En este marco, Piuras reconoció el etiquetado frontal de advertencia como una medida regulatoria que se adecua y contribuye a dar cumplimiento a sus obligaciones estatales en materia de derechos humanos. De acuerdo a la mejor evidencia científica disponible y libre de conflictos de interés, la adopción de una política de etiquetado frontal es una de las intervenciones más eficaces en materia de salud pública, así como para la protección de derechos fundamentales como la salud y la alimentación adecuada. Países de la región como México, Perú, Uruguay, Chile y recientemente Argentina han logrado avanzar en políticas de etiquetado con el modelo de sellos octogonales entendiendo que es deber de los estados garantizar que los sistemas alimentarios sean cada vez más seguros, saludables y transparentes. Sin embargo, experimentan múltiples retos con la implementación y algunos como Venezuela y los países del Caribe ni siquiera cuentan con una normativa. Colombia y Bolivia cuentan con una ley, pero su avance ha sido limitado por la falta de reglamentación adecuada. Por esto, es importante que se puedan hacer recomendaciones a los estados sobre la importancia de esta política. Y ahora le paso la palabra a mi colega Jaime Delgado Segarra de la Plataforma por la Alimentación Saludable en Perú, quien hablará sobre la necesidad de la regulación de la publicidad de productos comestibles ultraprocesados dirigida contra niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias y muy buenas tardes, señores y señoras comisionadas. Bueno, en el año 2012, el trabajo de revisión a través de un metanálisis de George Oseid ACP y colaboradores en Escocia, completó la noción de entornos alimentarios como determinantes en las condiciones de producción y obesidad sobrepeso en niños, niñas y adolescentes por el consumo de productos comestibles ultraprocesados. En los entornos alimentarios se incluyó la influencia de la publicidad contra niños, niñas y adolescentes, así como la estrategia de mercadeo de productos ultraprocesados en contra de ellos y ellas. Así se reportaron estudios científicos que han mostrado los efectos de los mensajes televisivos en la elección de consumo de comida chatarra por parte de niños, niñas y adolescentes, desde la década de los 70 hasta la segunda década del siglo XXI. Como lo señala el trabajo de la Alianza por la Alimentación Saludable, la mercadotecnia hacia niños y adolescentes incluye estrategias mundiales y una inversión de billones de dólares para posicionar sus productos a través de publicidad en televisión, cine, páginas de internet, mensajes de texto, juguetes, marcas, caricatura, actores, cantantes y estrellas de televisión, entre otras técnicas. Todo esto resulta en un bombardeo permanente de publicidad que forma un ambiente nocivo para la salud. Esta publicidad de alimentos y bebidas influye, claro, en sus decisiones y se ha identificado como uno de los factores responsables del deterioro de los hábitos alimenticios por parte de los niños, niñas hacia productos de bajo o casi nulo valor nutricional. Existe evidencia científica suficiente de que la publicidad afecta las preferencias de los niños. Impulsa sus peticiones para la compra de productos altos en azúcar, sodio, grasas saturadas, grasas trans, incrementa su consumo de estos productos y aumenta los riesgos a desarrollar obesidad y problemas de salud. No solo tiene efecto la publicidad en los medios tradicionales, también en los medios digitales sobre todo. Además, las niñas y los niños son el grupo social más vulnerable a los efectos de la publicidad y en muchos casos puede convertirse independientes del mercado de consumo y por eso los estados deben adoptar un conjunto de medidas para regular este tipo de publicidad. Y efectivamente, diversos países vienen estableciendo restricciones a la publicidad de alimentos, especialmente los que van dirigidos a niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, la resistencia de la industria es enorme y argumentan que esto atenta contra su derecho a la libertad económica, a la iniciativa privada, olvidando que la vida y la salud de las personas está por encima de cualquier interés comercial. Enseguida tenemos la participación de Juan Carballo, de Global Health Advocacy Incubator, con el tema de interferencia de la industria en las políticas públicas alimentarias. La actuación de la industria de productos comestibles y bebidas ultraprocesados y sus aliados busca obtener mayores márgenes de ganancias y disminuir sus costos. Por lo cual, su participación en los procesos de formulación, implementación y monitoreo de políticas estatales de alimentación saludable ha representado un riesgo para los mejores estándares de salud pública y la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. El sesgo y la protección de sus intereses económicos, comerciales y financieros por sobre el bien común. La experiencia en la región de América Latina y el Caribe así lo comprueba. Esta industria y sus aliados han interferido en procesos regulatorios en materia alimentaria, incluso obstaculizando totalmente la aprobación de políticas efectivas, ignorando recomendaciones de la OMS, la OPS y otros organismos de derechos humanos. Este accionar ha sido resaltado por la Relatoria Especial sobre Derechos Económicos y Culturales Ambientales de la Comisión en sus revisiones sobre empresas de derechos humanos. Ha sido evidente en la región que en los debates públicos sobre las políticas alimentarias antes mencionadas por mis colegas, la industria actuó como un frente común para impedir la regulación de sus acciones o su implementación conforme a la evidencia científica. En ese orden, la interferencia de la industria sigue siendo un factor que amenaza los avances en el nivel de garantía del derecho a alimentación. Por interferencia, entendemos toda actividad corporativa encaminada a impedir, bloquear, dilatar o desnaturalizar la correcta aprobación e implementación de medidas orientadas a mejorar los indicadores de salud pública, o avanzar en el nivel de garantía de los derechos humanos. Las prácticas de interferencia incluyen, pero no se limitan a, captura corporativa de decisores públicos y medios de comunicación, desacreditación de defensoras y defensores de derechos humanos, financiación de investigación para generar evidencia pseudo-científica a favor de sus intereses, alianzas público-privadas, iniciativas de múltiples partes interesadas, amenazas o acciones legales impugnando las políticas o debilitando sus estándares. Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar todos los derechos, y su deber de proteger implica, en el caso del derecho a la alimentación, evitar que terceras partes, en este caso la industria de productos comestibles ultra-procesados, interfieran en el disfrute de los mismos. Por eso, resultan necesarias no solo las políticas de alimentación saludable que se han mencionado antes, sino también esquemas regulatorios que aseguren transparencia y rendición de cuentas en las relaciones que el Estado tiene con actores privados, para asegurar que la toma de decisiones sea democrática, basada en la mejor evidencia disponible, libre de conflicto de interés y con un enfoque de derechos humanos. A continuación, y para cerrar, le paso la palabra a Jessica Hoyos del colectivo de abogados José del Restrepo de Colombia. La convocatoria de esta audiencia temática por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de significar un paso decisivo para las organizaciones de la sociedad civil de diferentes países de la región, también es una señal del interés en el seno del sistema interamericano para avanzar en el nivel de garantía del derecho a la alimentación y en la exigibilidad de las obligaciones de los Estados en la materia. Por eso, asumiendo un enfoque relacional del derecho a la alimentación, nos permitiremos sugerir esta serie de medidas a la Comisión Interamericana. En el marco de los procesos de evaluación de los avances del país alrededor de los compromisos derivados del Protocolo de San Salvador, el mecanismo de indicadores y seguimientos relacionados con derechos económicos, sociales y culturales, en específico el derecho a la alimentación, incorpora indicadores que hagan seguimiento a la situación de malnutrición y avances en normatividad y política pública que vaya dirigida a garantizar el derecho a la alimentación y nutrición adecuada. Consideramos crucial que en el seno del sistema interamericano se siga tratando la relación entre empresas privadas y la violación de derechos humanos como un factor ineludible en los debates contemporáneos sobre la garantía de derechos. Además, solicitamos a la Honorable Comisión Interamericana emitir recomendaciones a los Estados tendientes a implementar medidas que incluyan las siguientes consideraciones. Primero, que los Estados adopten políticas públicas orientadas a la prevención de la malnutrición y las enfermedades no transmisibles generadas por el consumo excesivo de comestibles ultraprocesados y bebidas endulzadas. Segundo, que los programas de alimentación escolar no deben ser percibidos como programas de retención educativa únicamente, sino como programas de promoción del derecho a la alimentación con acceso universal para niños, niñas y adolescentes escolarizados. Igualmente, los Estados deben adoptar medidas para garantizar el derecho a la alimentación de los niños, niñas y adolescentes no escolarizados y deben tener en cuenta las condiciones culturales, privilegiando siempre las compras locales de alimentos. Tercero, medidas como el etiquetado frontal de advertencia, con sellos octogonales, los impuestos a las bebidas endulzadas, la limitación de la publicidad dirigida a niños y a niñas o la regulación de la oferta alimentaria en entornos escolares cuentan con la mejor evidencia científica sin conflicto de interés y deben ser implementadas por los Estados. Cuarto, los Estados deben proteger, promover y recuperar el consumo de alimentos reales provenientes de la naturaleza, protegiendo dietas aceptables culturalmente y estimulando estrategias que liguen la cadena de producción, distribución, circulación y consumo de los alimentos. Igualmente, deben proteger la producción de alimentos libres de agrotóxicos a través de prácticas que protejan el medio ambiente, como la agroecología, la protección de semillas nativas y criollas y eliminar los factores de intermediación entre productores y consumidores. Quinto, los Estados deben tomar medidas inmediatas para frenar la interferencia de la industria de comestibles ultraprocesados y bebidas endulzadas. Lo anterior implica reformas que generen un sólido marco institucional que priorice los derechos humanos por encima del lucro privado y que desarrollen un principio básico de los Estados de Derecho. Los actores privados deben ser regulados, no actuar como reguladores. Sexto, los Estados deben promover la participación de la sociedad civil, de las organizaciones de derechos humanos y las sociedades científicas, todas ellas en conflicto de interés, en espacios de toma de decisión política, local, nacional y regional relacionadas con el derecho a la alimentación. Y finalmente solicitamos y recomiende a los Estados que implementen medidas para disminuir los costos del agua para consumo humano y aumenten las fuentes de agua potable de acceso gratuito. Muchas gracias. Muchas gracias por esta excelente presentación, muy articulada, muy precisa, muy calificada, y además con enfoque comparado de las buenas prácticas y de las malas prácticas, con la incorporación del idioma de derechos y obligaciones estatales. Felicitaciones para la comisión a este momento muy relevante. Yo tengo el honor ahora de pasar la palabra a mi colega, comisionada Esmeralda, que es el ator para el tema de las niñas. Querida comisionada, tenga la palabra, por favor. No la escuchamos, tiene que abrir, por favor, el micrófono. Sí, ese es un eslogan que es parte de la virtualidad. Uno cree haberlo puesto y no lo ha puesto. A ver, muy buenas tardes, muchas gracias, presidenta de esta audiencia, comisionada Flavia. Un saludo a mi hermana Margaret, a la relatora especial de Redesca, que aquí tiene ella como el eje central de esta temática, y que sé que su intervención va a ser muy productiva para todos nosotros. Y creo que vi por allí también a la secretaria ejecutiva adjunta, María Claudia Pulido, muchísimas gracias por esta oportunidad. La verdad quiero hacer una felicitación especial para el trabajo de ustedes. la presentación de esta temática, con esta visión holística, como ustedes mismos enfocan, y que muchas veces nos quedamos con la visión del derecho a la alimentación, pero en esta visión de darle un alimento a los niños. Y es una cosa mucho más profunda, es mucho más integral la problemática que encierra precisamente la efectividad del aseguramiento de este derecho con el resultado de protección a la vida, al desarrollo, a su desarrollo integral. Y por eso, para niños, niñas y adolescentes, este tema es fundamental. Cuando hablamos del derecho a la alimentación, estamos hablando del desarrollo del niño y de la niña. Estamos hablando del desarrollo de sus capacidades. No solo las físicas, sino fundamentalmente las mentales, el desarrollo mental para poder precisamente tener la posibilidad de un desarrollo integral, valga la redundancia. Quiero destacar que lo que ustedes plantean está íntimamente vinculado con las obligaciones del Estado, por supuesto, pero muy dirigidas a lo que ya nuestra Redesca ha banderado de una manera muy particular en este informe temático Empresas y Derechos Humanos. Con esa proyección del trabajo que le corresponde a las empresas, libre de intereses, con una visión precisamente de solidaridad humana, pero también de compromiso con la propia humanidad, en el sentido de asegurar una sociedad sana, un país de desarrollo, y que muchas veces ustedes lo plantean con una precisión muy clara, no pueden ser obstáculos para la programación de las políticas públicas, para la promoción de una regulación adecuada. Sin duda, el trabajo que ustedes plantean realizado en estas investigaciones, con todos estos datos, dan cuenta de la importancia que tiene el conocimiento, el tener información que nos permite precisamente desde la regulación internacional, en este caso la regulación interamericana, cómo tenemos que enfocar precisamente la efectividad de un derecho que lo consideramos mínimo. Uno piensa, ¿quién puede alegar que el derecho a alimentos no es fundamental? Que no es un derecho humano. Nadie lo niega. Pero esa esencia, esa esencia del derecho a la alimentación vinculado con todo lo que representa la protección física contra enfermedades, el desarrollo, etcétera, pero que lo que necesita el Estado, hablo en este caso de la obligación del Estado, de tener toda esta información que permita manejar su regulación con efectividad. Las pruebas, las buenas prácticas, ya lo decía la condicionada Flavia, que ustedes han planteado, nos permite identificar que sí hay mecanismos, que sí hay fórmulas. Entonces, tenemos que hacer esta promoción. Yo he tomado nota de lo que ustedes han señalado y en las conclusiones de lo que nos solicitan, creo que tenemos una agenda con la que podemos realmente impulsar este conocimiento, impulsar estas recomendaciones con las propuestas de efectividad que necesitamos. Y ustedes lo dicen bien, hoy con la pandemia, esta evidencia científica que sea la que nos permita una respuesta también del más alto nivel. Y concluyo señalando, cuando la pandemia empieza y el primer impacto que tiene en la vida de los niños es el cierre de las escuelas. Y yo hacía el análisis inmediatamente de estos grupos de población que en la escuela es donde tienen su medio para subsistencia. Y es allí donde reciben los alimentos. Y yo veía esa, hice ese enfoque y hoy lo reconozco, el enfoque lo hice muy puntual en esa necesidad del derecho a alimentarse. Hoy, esta visión, ustedes me la han ampliado y se los agradezco profundamente. No solo es que la escuela proporcione el alimento, sino que la escuela también tenga el conocimiento científico. Que los educadores sepan de lo que esto representa para la vida de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, es un trabajo que nos compromete a todos, es un trabajo que demanda precisamente esta visión de integralidad y les agradezco profundamente estos aportes. Entonces, tomamos nota de ello y nuestro compromiso para compartir con ustedes esta lucha y estos impulsos que necesitamos para el continente. Un continente con niños sanos, pero una real salud en el sentido científico de la palabra. Entonces, muchísimas gracias. Nuestra gratitud, querida Comisionada Esmeralda, de la valiosa intervención. Ahora que tengo el honor de pasar la palabra. To my sister, Margaret, please, you have the floor. Thank you, Madam President and Sister Commissioner and Second Vice President, Flavia. Hello, my sister Esmeralda and my sister Solida. Good morning, everyone. It is still morning for me where I am and three hours behind you. Good morning, those who are listening and watching this very, very, very important subject matter that we are discussing this morning, I think, well, it is very clear that food and water are the fundamentals of life, absolute necessities of life. And sometimes I wonder how many governments understand how many governments understand this because it's the governments that execute the policies of the states. And it's the states that have to own up to the violations which occur. And yet, one has to wonder because I've listened to everything you said and fantastic presentations covering every area. But I believe in my heart that we can do more jointly, civil society and the Commission, because we have to impose on government and require government that from the planting, the rearing, the reaping, the manufacture, the packaging, the sales of food, they have an obligation to monitor each and every step of the way. Because there are, for instance, manufacturers who manufacture food, and consumables in the furthest environment. So we don't really know what goes into the final product, which can have either immediate harmful effects like gastroenteritis or immediate food poisoning, and future health problems as well. And most especially in adults, but most especially in children who are still from their bodies are still forming. And also most governments don't seem to understand that it is not merely providing the cheapest of food items, bulk, to fill the bellies of poor children, but to give them food that will strengthen their bones, their muscles and so on. And also the government failed to realize their duty to educate every single member of their population on nutrition. The health properties of various foods, what various foods do with the muscles of your body, the structure of your bones, the strength of your organs, and so on. Most people know nothing about that. Parents as well as growing children. And we have to encourage and force governments to meet these. Because in fact they should have more monitoring persons within and in government pay who deal with that. Because food and water are fundamental requirements. I can't think of anything else which are more fundamental to life. And it's not only physical life, but mental life. Children must have satisfaction and feel satisfied and good when they finish eating a meal. So we have all this to remind government. And I think we should also ask government to require of all media, all forms of media, that every single day there should be a message or soundbite or a little message relating to nutrition facts, what good it does to children, to adults, to so on. So that we can, oh dear, my battery is very low. So I hope you can still continue to hear me. So that we can proceed and succeed in preserving the life of our children. I won't go any further because I have to find my connection to plug in. Thank you. Thank you. Thank you so much, Commissioner. Sister Margaret, you are back. Your image is back. And now, it's the time I have the honor to give the word to our dear Relatora Predesca, Soledad García Muñoz. Please. Thank you very much, dear Commissioner President of this audience. Good afternoon to all and to all. Thank you very much, dear Commissioner. Thank you so much. And thank you to all the audience, Esmeralda and Margaret, for their extraordinary interventions, that put, certainly, the subject in their real dimension. We are what we eat, what we be, what we eat. And you, through these fantastic presentations so coordinated, so wonderful, so rich, certainly come to the audience's attention to all of us. Y en ese sentido yo quería también felicitar que la comisión haya elegido esta audiencia para este periodo de sesiones y quisiera también compartir con ustedes que precisamente el tema, tal y como ustedes nos lo vienen a presentar y que comparto totalmente el enfoque que nos plantean, está en la agenda del mandato de Revesca y de hecho nos proponemos para el futuro inmediato, pues no solamente contribuir a desarrollar recomendaciones a los estados, sino inclusive ir hacia la producción de un informe regional en esta materia. Entonces hago muy propicia esta ocasión para desde ya invitar a todas sus organizaciones a permanecer en contacto con la Revesca en cuanto a esta iniciativa y por supuesto que también es muy bienvenido el enfoque de generaciones que ustedes nos traen a esta audiencia, pensando en cómo también la afectación del derecho a la alimentación en nuestra región hay que verlo con la lupa de los derechos de la infancia, como hay que verlo también con la lupa de otros colectivos y en ese sentido yo ya voy preguntando si tienen también esa mirada interseccional en lo que hace a los derechos de las mujeres, por ejemplo, en lo que hace a los derechos de las personas adultas mayores o en lo que hace a los derechos de los colectivos en situaciones vulnerabilidades como los pueblos indígenas, para los cuales también la pertinencia cultural de su alimentación es tan importante. Y ciertamente que es muy grave la situación que se atraviesa en la región precisamente por el contexto de pandemia que ha agudizado esta situación frente a cada persona que pasa hambre en nuestra región, la información arroja que había seis que sufren de obesidad o de sobrepeso. A mí también me gustaría preguntarles qué otros datos pudieran aportarnos precisamente en cuanto al impacto de la pandemia en la crisis alimentaria en la región y ya que el abordaje de revesta sobre el tema va a ser precisamente en cuanto a las enfermedades crónicas no transmisibles, también desde ya pedirles toda la información que ustedes pudieran tener en ese tema en particular. Y también quisiera aprovechar ya que mencionaron los indicadores que elaboró el grupo de trabajo del protocolo de San Salvador, ponerme también el sombrero del grupo de trabajo del protocolo de San Salvador, del cual formo parte en representación de la comisión y tengo también el honor de presidir desde octubre para también asegurarles que para el grupo el derecho a la alimentación, que es uno de los ocho que están reconocidos en el protocolo, es un derecho de particular atención y así lo venimos siguiendo en los diferentes informes sobre país y que por supuesto también vamos a estar sumando acciones desde el grupo con la comisión en esta temática, ya que es un instrumento que pertenece también a los órganos del sistema y rescatar mucho como ustedes iniciaban la audiencia, con el derecho a la alimentación y el derecho al agua los resta como derechos autónomos justiciables entre el sistema a través de su artículo 26, a través del protocolo de San Salvador. Creo que es muy importante de verdad toda la información que ustedes nos han traído hoy. Les quiero agradecer nuevamente por ello y quedar en toda disposición de sus organizaciones para que sigamos identificando acciones conjuntas en esa temática que también está marcada en nuestra región por la pobreza y la desigualdad. Y en ese sentido también traer al debate pues ese concepto de la obesidad y la pobreza que la propia OPS ha desarrollado y quedar también pues muy atenta a la información que ustedes tuvieran en cuanto a esa dimensión tan preocupante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Madame Presidente, since I closed because of my battery, can I just deal with one point that I wanted to say? And that's in relation to the labeling and advertising that I believe we should also work together to insist that in circumstances where the manufacturers or the sellers or the agency that deals with these matters allows false information to be put on the labels or in advertising and so on for the public. And not only, of course, one has the right to file action against them, but that it be a criminal act because it's purposely misleading the public. We know of many instances when this has happened in the past from the famous issue of cigarettes onwards and even alcohol onwards and tins of food and bottles, as you talk about the contents, they purposely lie to the public in order to make money. So it ought to be a crime and I think we ought to convince governments to move in that direction. Then, these people making so much profit will take the matter seriously because they're taking the lives of women, men, girls and boys in jeopardy. So we have to make it a crime. That's what I wanted to say, Madame Presidente. Thank you. Thank you so much, Commissioner, my sister, dearest Margaret. De mi parte, también, me encantaría que una vez más reconocer la importancia de esta audiencia. Me quedé muy, muy feliz con la sugerencia de nuestra relatora Desca de impulsar un informe regional sobre el derecho a la alimentación adecuada. Y me parece que aquí tenemos insumos muy valiosos para desarrollar, densificar y profundizar los estándares interamericanos. Porque aquí hay un recorte específico en relación a niños, niñas y adolescentes. Y me parece que ahí tenemos la siguiente ecuación. La primera dimensión, derecho a la información, derecho a la transparencia. Y claro, cuando tenemos la niñez, no hay cualquier comunicación. Pero aprendí aquí una fácil comprensión. Y ahí la mirada, el Human Rights Approach, o sea, el enfoque de derechos humanos. O sea, porque esto tiene que ver con la ciencia, claro, la transparencia, información, evidencia científica. Pero eso tiene un impacto en el derecho a la alimentación y a su vez derecho a la salud y derecho a la vida. Y ahí me parece que la clave de comprensión en el campo jurídico está en el deber de prevención del Estado. Porque el Estado hay que, hay ciencia del riesgo, ¿no? O sea, hay ahí, me parece, la clave, el deber estatal de prevenir, principio de prevención, de precaución. Y las empresas, ahí, me parece, hay que tener el llamado Human Rights Impact Assessment. O sea, hay que tener en cuenta el impacto de los derechos humanos en los derechos humanos de las actividades empresariales. Es mi visión. Y me parece muy, muy valiosa esta, toda la información sobre este horizonte, ¿no? Este panorama holístico de una vulneración sistemática al derecho a la alimentación adecuada, sea por la desnutrición, sea por el sobrepeso y las personas obesas, ¿no? O sea, ahí tenemos diversas dimensiones. Y también aquí yo tuve el honor de integrar el grupo de trabajo de San Salvador, justamente en el momento en que hicimos la proposición de los indicadores técnicos científicos. Entonces, trabajamos mucho con los indicadores técnicos científicos para mensurar la progresividad del derecho a la alimentación adecuada, de acuerdo incluso con las observaciones generales, el comentario general del Comité DESCA de la ONU, en que hay una recomendación precisamente sobre los criterios para mensurar el derecho a la alimentación adecuada, o sea, accesibilidad, disponibilidad, la cláusula de igualdad y prohibición de discriminación, el tema de la adaptabilidad cultural y demás. Pero yo aquí presento tres preocupaciones. La primera es justamente, me encantaron las best practices, porque yo pienso que estamos en la Comisión en un patamar muy privilegiado, porque nuestro mandato es hemisferio y impacta 35 realidades. Entonces, yo también me nota de al menos cinco o seis best practices, sea México, que también impactó a Chile, a Perú y algunas ciudades de Estados Unidos, con el impuesto en las bebidas con azúcar. Es muy interesante el movimiento de la venda ascendente de la agua, el consumo de la agua ascendente y la venda decrescente de las bebidas. Pero me llamó atención también que el impacto se dio más en otras regiones que en la nuestra. En la nuestra, yo tome nota de tres, Chile, Perú y algunas partes de Estados Unidos. Mientras tanto, otros países del mundo se inspiraron por esta práctica. El tema del etiquetado frontal, que me parece clave, de la regulación con relación a publicidad interesada a niños y niñas. El tema de la política adecuada de entorno escolar. Yo pienso que para la Comisión sería muy importante conocer, o sea, las dinámicas que impulsaron las best practices, teniendo en cuenta, un, el tema del deber de prevención del Estado, dos, el tema de la debida diligencia, Human Rights Impact Assessment por parte de las empresas. Me encantaría conocer más estos casos. y también para la Comisión, para este informe, yo y aquí refuerzo la solicitud de nuestra relatora para tener acceso a toda esta información, porque siempre los informes de la Comisión son hechos de luces y sombras, o sea, hay recomendaciones para impulsar, visibilizar las buenas prácticas impulsadas. Mi segunda preocupación tiene que ver con el impacto de la pandemia. Nuestra querida Soledad también destacó, porque para la Comisión, incluso estamos impulsando informes, finalizando informes sobre derechos humanos de pandemia, un informe regional. Nos queda muy claro que los desafíos estructurales de nuestra región fueron agudizados y exacerbados, sobre todo la desigualdad extrema. El tema de la hambre. Entonces, también me parece importante tener más datos. Yo también noto que en la región, 65% en América Latina, solamente 65% tienen acceso a la alimentación, derecho a la alimentación adecuada, o sea, 35% no. Y ahí mi segunda pregunta es, ¿quién son los 35%? ¿Quién son los rostos por detrás de las estatísticas? El tema del impacto desproporcionadamente lesivo, ¿no? De la violación de ese derecho con relación a grupos como pueblos indígenas, afrodescendientes, el enfoque interseccional, añadiendo la dimensión de género, de edad, los grupos históricamente discriminados, ¿no? Entonces, son las tres preocupaciones y muchas gracias. Excelente presentación. Tenía ahora 28 minutos, por favor, para reaccionar. Muchas gracias en nombre de la comisión. Bueno, no, muchas gracias a todas ustedes por estas importantes apreciaciones y valoraciones que han hecho sobre el trabajo que hemos tratado de presentarles y pues las distintas iniciativas que hemos venido impulsando. Vamos a hacer también varias intervenciones para tratar de responder a lo que ustedes han preguntado. Lo primero es una mención a que nosotros hemos evidenciado que en la región y con énfasis en algunos países, pues hay una verdadera feminización del hambre, ¿no? En tanto, las mujeres pues están llevando una carga mayor frente a todo el tema alimentario, frente a los impactos también en cuanto a la malnutrición. Algunas de las cifras de obesidad y malnutrición de las mujeres y de las niñas son mayores en algunos países. Además, pues de la concebida carga que ya sabemos que tienen las mujeres y el papel que ponderante pues que tienen en la preparación de los alimentos, pues por la distribución, digamos, de roles en las sociedades. Entonces, el papel de las mujeres en el tema alimentario es fundamental y lastimosamente pues las violaciones del derecho a la alimentación también están afectando de manera particular y profunda a las mujeres y nosotros hablamos de una verdadera feminización del hambre en la región. Con un tema adicional y es, digamos, esta relación entre la madre y el bebé, digamos, desde el primer momento del nacimiento, en esta idea de la importancia de la alimentación desde la lactancia materna, que es, digamos, el primer alimento que consumimos al nacer y como también allí la industria de procesados ha tratado de incidir, en este caso, digamos, ofreciendo fórmulas, tratando de decirle a las madres que en lugar de lactar con la leche materna usen fórmulas de tarro como si eso fuera un alimento adecuado para los bebés y, digamos, con todos los impactos y toda la evidencia técnica que ha mostrado el problema que tienen esas formulaciones químicas que de ninguna manera reemplazan pues la lactancia materna. Entonces, quería mencionar en este tema, digamos, de las mujeres, el tema de lactancia materna es también fundamental y algunos países han venido impulsando también unas normatividades para promover la lactancia materna, pero es un tema en el que también necesitamos avanzar mucho. Frente a este tema, un poco de lo intersectorial y de algunos de los sectores particularmente vulnerables, pues también en casi todos los países de la región, ustedes saben, pues nuestra América indígena, afro y campesina, tiene también mayores indicadores negativos en los análisis que hemos hecho, pues los niños y niñas, por ejemplo, de la Amazonía, en Perú, en Colombia, son niños y niñas que padecen gravemente hambre, en zonas del Caribe como la Guajira colombiana, pues es dramático el caso de los niños guayú, que inclusive pues tienen unas medidas cautelares de la Comisión Interamericana hace varios años, pero donde a diario siguen muriendo los niños de desnutrición, afectados principalmente por un proceso extractivo, allí hay que decir que, y en este tema que también ustedes han llamado la atención las comisionadas sobre el tema de las empresas, hay que mirar aquí la responsabilidad, por supuesto, de las empresas productoras y de la industria alimentaria, en todo el tema, digamos, de la fabricación de ultraprocesados y la publicidad, pero también hay un sector empresarial con grandes responsabilidades en el tema alimentario y es el sector extractivo, o sea, la hambre y la desnutrición de los niños de la Guajira y la falta de agua de esos niños, o sea, la responsabilidad de las mineras que han extraído y carbón hace muchos años de la región, entonces también haríamos un llamado a mirar este tema de las empresas extractivas. Quisiera hacer otro comentario también sobre cuando ustedes mencionaban el tema de los impuestos a las bebidas azucaradas, que llamó la atención y por qué nosotros, digamos, estamos utilizando el término de bebidas endulzadas, y es que muchas veces, claro, la industria también se ha reformulado para decir, no, yo ya no vendo una bebida azucarada, sino que esta es una bebida light, de cero, baja en azúcar, ¿no?, como toda esta línea de productos light, la gente cree que está comprando unas cosas muy saludables y en realidad, pues, está comprando unas cosas que hacen igual de daño porque lo que tiene es unos edulcorantes químicos, digamos, pues que tienen otras afectaciones, ¿no?, pues esto ya, digamos, los nutricionistas son los especialistas en esto, pero claramente allí hay una mentira, digamos, también que nos hacen en creer que estamos consumiendo algo light, algo que tiene, porque tiene el edulcorante es mejor cuando estos edulcorantes también son nocivos igual que el azúcar, por eso nosotros, digamos, utilizamos el tema de bebidas endulzadas y no solo las azucaradas, para ampliar un poco el espectro. Y finalmente también sobre algo que mencionaba también una de las comisionadas, y es un poco esta idea de como el manejo que se ha hecho hasta ahora en los sistemas, digamos, de vigilancia de la producción y venta de alimentos de la inocuidad, como diciendo, bueno, porque tú te vas a comer algo que no tiene microorganismos y no te vas a morir o enfermar en este momento, pasa, ¿no?, tiene como, como he visto bueno, cuando en realidad puede que ese producto, claro, efectivamente no tenga un microorganismo que te haga un daño hoy, te vas a morir en el momento, pero a largo plazo te está generando unas enfermedades muy graves, puedes estar consumiendo cancerígenos, pienso, por ejemplo, en la tartracina, en glutamato monosódico, bueno, un montón de sustancias que son químicos, que tienen comprobados, digamos, componentes cancerígenos, y que sin embargo nuestros sistemas, digamos, de vigilancia de venta de alimentos consideran que son aceptables, porque no te matan hoy, pero te matan, digamos, en el largo plazo. Entonces, bueno, esos eran mis comentarios. Los demás compañeros van a referirse a los otros temas. Gracias. Bueno, gracias de nuevo por sus reacciones y por sus comentarios. Nos genera mucha satisfacción saber que estamos en línea con el trabajo de la comisión, con el trabajo de la relatoría. Les agradecemos también sus consideraciones sobre la preparación de nuestra presentación. Yo voy a enfocarme en la pregunta respecto del impacto de la pandemia, respecto de algunos de estos temas, y de las preocupaciones y desafíos respecto del derecho a la alimentación. Y aprovecho también, digamos, algunos puntos más específicos de información y datos, para que no sea tan denso lo que compartimos. Seguramente podemos hacerlos llegar en una siguiente instancia. Y en esa línea también nos complace mucho, en particular, la idea del reporte específico sobre esta temática de la relatoría. Así que gracias por esa idea también y por compartirla. Esperamos poder colaborar. Respecto al tema de la pandemia y el impacto que se solicitó también como información, datos, de qué es lo que tenemos. En principio hubo, y se ha registrado en muchos casos, el tiempo pasado no ha permitido hacer, digamos, relevamientos totalmente rigurosos, pero se empiezan a conocer algunos primeros tendencias. En general un aumento de consumo de ultraprocesados, dietas con más carbohidratos, en general también un aumento de sobrepeso y obesidad. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, recientemente marcó su preocupación por primeros indicadores de aumento de obesidad y sobrepeso entre niños y niñas, que han sido también alertadas por la comunidad médica. Eso también se ha marcado. Y respecto de qué otras cuestiones han ido modificándose o se han destacado en este contexto de la pandemia, las organizaciones que formamos parte de esta petición también hemos marcado un poco cómo, desde la industria, se ha convertido la crisis sanitaria en una oportunidad, finalmente, de publicidad, de promoción, de patrocinio de sus productos, de sus empresas. Por ejemplo, algo que se ha hecho en varios países fue posicionar muy rápidamente los comestibles ultraprocesados como productos esenciales, generando flexibilidades respecto de los primeros regímenes de restricciones. También se vio muy claramente un aumento de las donaciones para favorecer el consumo de los ultraprocesados en la pandemia. En general, ese tipo de donaciones se apuntaban a programas escolares, a grupos de bajos ingresos, a niños y niñas, otros sectores vulnerables. También había acciones de solidaridad o de pretendida solidaridad por parte de la industria que finalmente era principalmente una limpieza de su marca y a medida que se presentaban de esa manera como actores preocupados por la situación de la pandemia, en paralelo también estaban directamente obstaculizando, como también se ha registrado, el avance de políticas basadas en evidencia científica y políticas que podrían haber ayudado a que el impacto de la pandemia no afecte tan directamente el derecho a la alimentación. Por otra parte, otra cosa que también ha sucedido respecto a la pandemia es que se aceleró el proceso de digitalización del entorno escolar, que eso también fue parte de nuestra intervención. De repente, el entorno escolar, que ya de una forma regular iba teniendo cada vez más componentes basados en el entorno digital, se convirtió en eso solamente y se vio como los marcos regulatorios de publicidad y los marcos regulatorios en general no protegían adecuadamente ese como un espacio vulnerable o un espacio en particular donde nuestros niños y niñas necesitaban una especial atención, una especial protección. Entonces, hemos detectado también casos en los cuales las estrategias de la industria se especificaron, generaron contenido muy concreto a esos espacios educativos en línea. Eso también fue una fuente de preocupación y quizás también impactó en la manera en que se sufrió más la pandemia y los primeros indicadores que mencioné. Yo creo que eso son algunas de las acciones de la industria que también detectamos. Por las dudas dejo abiertas si algunos otros de los compañeros y compañeras quieren mencionar algunas situaciones específicas de este tipo de accionar de la industria. Sé que en México en particular hubo algunas situaciones puntuales también que se registraron, pero al menos como una primera respuesta más abarcativa a esa pregunta, cierro por este momento. Muchas gracias. Yo quiero hacer los siguientes comentarios. En primer lugar, estamos de acuerdo que el derecho alimentario tiene que ser abordado de una manera integral y multidimensional. Hay que darle contenido jurídico al derecho alimentario, cosa que no tiene necesariamente en este momento. Por ejemplo, los temas de agricultura, producción, qué se produce, cómo se produce con agroquímicos, sin agroquímicos, están en el ámbito, digamos, agrario. Pero la publicidad, por ejemplo, de los alimentos están en el mundo o el ámbito de la competencia desreal. O sea, hay mucha desintegración del tema y necesitamos darle una estructura, un cuerpo a este nuevo derecho alimentario. Así como en algún momento surgió el derecho laboral, como un derecho autónomo, con principios o reglas, características propias, el derecho alimentario debe surgir, digamos, con un nuevo concepto integral y multidimensional. También se ha comentado el tema del entorno escolar. Es muy importante porque, lamentablemente, en muchos países de América Latina, la escuela se ha convertido, y sobre todo los cafetines, los kioscos, las cantinas escolares, se han convertido en concesiones. Es decir, es una bodeguita más donde venden cualquier cosa y donde incluso se dan concesión, digamos, a gente que no tiene ninguna formación nutricional. Una cosa importante, por ejemplo, es que la legislación en el Perú ha determinado que los kioscos, cafetines, comedores escolares son parte del entorno educativo. Son espacios educativos. En consecuencia, los alimentos que se deben expender según la Ley 30.021 deben ser exclusivamente saludables. O sea, está absolutamente prohibida la venta de comida chatarra. Pero algo muy importante para darle este contenido integral, y se han comentado sobre esto, es que es un alimento. Porque todos llaman alimentos a productos procesados o ultraprocesados, cuando en realidad tenemos que jurídicamente identificar que cualquier producto que sale al mercado tiene que cumplir un requisito que se llama idoneidad. Y tratándose de los alimentos, un alimento es idóneo si cumple los requerimientos metabólicos y bioquímicos del organismo humano. Si este producto, por los colorantes, estabilizantes, preservantes, aditivos, etc., o procesos de ultraprocesamiento, no cumplen esos requerimientos metabólicos y bioquímicos del organismo, ni siquiera debería estar en el mercado. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es así que hemos permitido que las grasas trans estén en el mercado desde hace 80 años? Causando 500.000 muertes por año, según Organización Mundial de la Salud. Y siguen en el mercado. Por otro lado, en el Perú ya las hemos prohibido en 2013, se les dio cinco años de plazo y ya actualmente están absolutamente prohibidas las grasas trans de producto de la hidrogenación. La Organización Mundial de la Salud ha planteado una propuesta para la eliminación de estas grasas trans y tenemos que acelerar en ese sentido Y por otro lado, la evidencia de Chile, Perú, Uruguay y México, en donde ya están vigentes el etiquetado frontal de advertencias, es real. Esto está generando un impacto enorme en la población porque tiene mejor información. Pero además una cosa importante, esto es lo más importante, ha obligado a las empresas a reformular sus productos porque le han tenido que bajar el azúcar, el sodio, las grasas saturadas o eliminar las grasas trans para no tener estas advertencias que digan no lo comas o evita su consumo. Por eso es que la industria se opone a este tipo de medidas. En el caso de la legislación peruana, y quiero comentarles que yo fui el autor de la ley de alimentación saludable, no solo establece etiquetado frontal, sino que la legislación habla de advertencias publicitarias incluidas en las etiquetas. De tal manera que estas advertencias publicitarias tipo octógono no solo va en las etiquetas, sino en cualquier forma de publicidad, si es radio, televisión, etcétera, etcétera, tiene que mencionarse alto en sodio, alto en grasas saturadas, etcétera. Y finalmente, yo quiero hacer mención a la interferencia de la industria, porque todo esto sería fácil resolver si estuviéramos en una pandemia como la que estamos con COVID, poniendo todo tipo de restricciones y medidas y todo. Y nadie se va a poner, o muy pocos, salvo los antivacunas, por ejemplo, ¿no? Pero nadie se va a oponer. Sin embargo, cuando se quiere regular estos temas para proteger la salud de la población, la interferencia de la industria es enorme. Porque además, el poder no solo es un poder económico que influye sobre los medios de comunicación, sino sobre la propia política. Partidos políticos y candidatos congresistas han sido financiados por la industria. Entonces, claro, ¿cómo van a construir políticas públicas con ese tipo de conflicto de intereses? Por eso, señores y señoras miembros de la Comisión, nuestras organizaciones en América Latina estamos muy felices de la iniciativa de contar con un informe especial que aborde de manera integral y multidisciplinaria y multidimensional el derecho alimentario. Porque esta herramienta creo que puede servir de inspiración y de base a esta permanente campaña en la que estamos desde sociedad civil y organizaciones como FAO, UNICEF, OPS, OMS, en procura de una mejor alimentación para salvar la vida de la gente. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. En nombre de la Comisión Interamericana, expreso nuestra más sincera gratitud, nuestro más profundo reconocimiento por esta audiencia pública, que cumple todas sus potencialidades de impulsar en la región el fortalecimiento y la protección de los derechos humanos en las Américas. Por esta sinergia, estamos totalmente en línea por esta cooperación, por estas puentes dialógicas emancipatorias. Gracias. Esta audiencia es clave para el informe futuro de la Comisión, con insumos muy valiosos para desarrollar, profundizar y densificar el derecho humano a la alimentación adecuada desde la perspectiva de su autonomía, de su independencia, pero también de su interdependencia. O sea, el derecho a la alimentación adecuada es un derecho humano en sí, por sí. Pero también impacta el ejercicio de los demás derechos, como el derecho a la salud, derecho a la vida. Entonces, aquí tenemos elementos muy valiosos para los estándares, para aclarar el alcance del derecho a la alimentación adecuada, para aclarar el alcance de los deberes estatales y el campo de la prevención, respeto, protección e implementación del derecho. Y además de las empresas, el deber de respeto, adotando todas las debidas diligencias para justamente evitar la vulneración del derecho a la alimentación adecuada. Entonces, desde la Comisión, nuestro reconocimiento enfático por este momento, por activar aquí, lo que yo llamo el mandato transformador de la Comisión Interamericana, de proteger derechos y también cambiar realidades, teniendo siempre la centralidad de las víctimas. Nos emociona, Adriana, tener el conocimiento de que niñas y niños indígenas están aquí, compartiendo este espacio, porque este es el valor mayor de este momento. Es justamente empoderar las víctimas, es justamente tratar de converter el sofrimiento y el dolor de las víctimas en dignidad, respeto y derechos. Muchas gracias a todos y a todas. Y con esto cerramos la audiencia. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Un gran audiencia. Muchísimas gracias. Una audiencia de clase mundial. Gracias. 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 Gracias.